Las peores ediciones que tenemos en la colección parte 1. Esto de aquí... es horrible. Esto es La escolta del sultán, un manga que publicó Planeta de Agostini y que recopila historias de estos tres autores donde destaca Kasuhiro Otomo, el autor de Akira. Por dentro, más allá de un papel regulero y que las onomatopeyas están traducidas, no hay mucho que decir. Aunque vale la pena destacar, esta página de crédito es totalmente torcida. Pero lo peor es la parte de fuera, los recuadros de colores, el título tapado, la franja con las páginas y las pesetas, por supuesto, que valía en su momento. Pero lo peor está por detrás, sí, en la sinopsis tienes que girar el tomo para leerla porque es mucho más cómodo, ¿verdad? Y por supuesto, el texto es oro. Las buenas narraciones son buenas, independientemente del medio en que se realicen. Hay buenas novelas, buenos telefilms, buenas películas, buenos cómics... La escolta del sultán es una buena, muy buena narración.